Silvio Doria, el hombre zoológico de Córdoba. Silvio, ¿cómo hace el caballo? El caballo hace así. Cuando llega, está enamorado y llega a donde la yegua, le inclina, le inclina y le hace. El pájaro ya acabó. Ya acabó así. El macho. Y la hembra. El pavo real. El pavo real. La hembra hace. Y el macho se expande y hace. El perro pequiné. Hace así. El perro enamorado. El perro enamorado cuando está la perra alegre y llega a donde está la perra. Le mueve la coro. La perra le hace que... Y el que está con la perra le hace que... ¿Cómo hace el burro amarrado? El burro subiado hace. Amarrado, sí. Hace así. ¿Y el burro enamorado? Hace así. ¿Ese cuando está armado detrás de la burra? Exacto. ¿Y el burro recién nacido de tres meses? Hace así. ¿La paloma turruguya? A turruguya, sí. La paloma turruguya. ¿La paloma turruguya? La guarumera, por ejemplo. La mensajera. Sí. La gallina. La pelea del perro con gato. El gato va muy romántico por una esquina. Por ejemplo, de un cuarto, de una gallina, y se encuentra de frente con el perro. Y hace el gato al perro que... El perro intenta atacar al gato. Y el gato le hace que... El mulo. El mulo hace. Y para finalizar, ¿la ardilla? La ardilla hace. Ahí se ve la ardilla. ¿Con cuál te vas a despedir, Silvio? Sería con el carnero. Ok. No, perdón. El pavo casero. Ok. El pavo casero, hay cinco o seis reunidos y le hacen al otro que... Y de pronto a la dueña, está aburrida y tanto ruido. Le hace... El pavo casero, y es el pavo casero, 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 pavo casero.